Bueno, no, contento, contento por poder aportarle al equipo siempre, creo que me trajeron para eso, para sumarle a este grupo. Me tocó recibir muchas críticas, muchas de ellas injustificadas, con pocos argumentos durante mucho tiempo, a las cuales, bueno, mi persona y la familia se repuso, porque sí, esto es para ellos, que son los que siempre estuvieron en las buenas y sobre todo en las malas, entonces creo que es muy importante eso. El Salvador me acogió, me acogió como un ciudadano más, y la verdad lo quiero, y eso es para toda la vida, mi hija salvadoreña nacida acá, yo soy salvadoreño por naturalización y lo valoro mucho, entonces por eso siempre están presentes las dos banderas. Feliz, ¿no? Poder lograrlo con Águila, es algo que pudo tener revancha antes de irme a Argentina, así que nada, feliz de estar acá con mis compañeros, se lo merecen, con toda la gente acá, que es increíble, así que bueno, disfrutar de esto y bueno, muy contento y gracias a la gente por todo el apoyo. Quiero que tuvimos el control del partido, lo dominamos, hicimos nuestro fútbol, nos encanta jugar en esta cancha, que es la más linda del país, así que bueno, feliz. Hicimos un buen partido y creo que merecimos dos campeadores. Quiero decirles que todo trabajo se premia, fuimos sujetos de crítica, que mucho equipo, que fuera el presupuesto, pero hoy invito a todos los que nos criticaron, que por favor que aprendan de fútbol, si hay una inversión es para llegar donde estamos y donde llegamos. Yo antes que nada quiero agradecerle a Dios, después a mi familia, y antes que nada, después de Dios, mi linda afición. La verdad que ha sido difícil, ha sido difícil, pero... ¡Somos campeones! ¡Lo hemos logrado! ¡Somos campeones! ¡Lo hemos logrado! ¡Viva mi presidio! ¡Viva mi presidio! Y entonces, gracias a todos ustedes por estar presentes aquí. Llegamos, hicimos un excelente año, ustedes lo saben, la planificación fue buenísima, primero con un técnico, después con el otro. Y bueno, aquí están los resultados, aquí están los resultados, aquí están los resultados de hacer un buen trabajo. Bueno, ahí escuchábamos a los protagonistas precisamente, ¿no? Hay algunas cuestiones que evidentemente estamos de acuerdo, porque sí, Águila fue mejor, como dice Granito, controla el partido, yo insisto que está disparejo. Pero hay otras cuestiones que evidentemente se tenían que decir en su momento, Alejandro González dice, ¿no? La cuestión del presupuesto y lo demás, pero es que sí tuvo problemas con el presupuesto. Sí tuvo problemas con el presupuesto. De hecho, se hablaba de dos meses de... Claro. En un momento. Y esas cosas se tienen que decir. Claro. Evidentemente, hoy que se es campeón, se sacan muchas cosas que se tienen adentro y está bien. En caliente se dicen muchas cosas y está bien, pero en su momento sí tuvo problemas con ese presupuesto, ¿no? Ahora bien, es un Águila que evidentemente tiene que dejar ir, traer, dejar ir, porque aunque sea campeón, y aunque yo insisto que ha sido el mejor equipo de los últimos dos torneos y es de las veces donde el fútbol es justo, no siempre lo es, pero hoy lo ha sido, igual necesita reforzarse. ¿En qué debería estar pensando, Corti? En central. Tiene que buscar un central. Y tiene que... ¿Fue a buscar usted afuera? Central, sí. Si quiero tener un central de calidad... ¿Lateral? Un lateral... ¿Derecho? Sí, derecho. Por ejemplo, dicen que Pimienta no es lateral derecho. Pero tiene Quintanilla, de Jocoro, que vaya y habla con la gente de Jocoro. Pero si tiene un central, tengo que tener un central de afuera, de categoría. Yo creo que hasta ahí está bien. Lo que pasa es que yo creo que mucho de lo que Nelson decía, y con justa razón de lo que decía Alejandro también, lo del presupuesto es porque Águila fichó mucho y, ojo, fichó caro también. Fichó peso pesado. Ahí hay jugadores de mucho renombre que obviamente significaron una planilla fuerte. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, sí te va a buscar afuera un central y el lateral derecho, buscarlo de los equipos que pasan. Incluso un volante derecho necesita, porque acuérdate que después de Santos aparece el Chiqui en esa posición. Lo está apoyando ahí. Pero no tiene un lateral derecho. Puede ser natural. Si tiene a Paolo Ulloa, lo que pasa es que no juega. Pues sí, pero te digo, pero pensando ya en... ¿En qué? En fortalecerlo. En campeonato internacional, está diciendo. A nivel internacional, que es donde quieren tratar de ser protagonistas. Ahí va a depender de la visión que tenga el Águila, porque tienen en Paolo Ulloa, un chico que, si le das la oportunidad de jugar, algo puede hacer. Tiene a Santos Ortiz por delante y Santos Ortiz, evidentemente, va a ser el titular. Y tienen tiempo hasta la Copa Central. Tienen a Serén también. Y tenés tiempo. Tenés tiempo. Tenés un torneo. No vas a jugar ya. No, claro. No vas a jugar en el próximo torneo. A Oscar Serén lo tienen también ahí. Y lo que quería aclararte, Nelson, y a los televidentes es, me preguntaban que qué pasaba con la calzoneta de Dixon Rivas, que tuvo que utilizar el 23. Ahí solo se hace sujeto a una multa. Según las bases de competencia, una multa económica. Ok. Por la cuestión de que no tenía otra que... Sí, pero disculpame, eso no puede suceder. No, yo estoy de acuerdo contigo. Eso no puede suceder en un equipo. Más en una final. Es vergonzoso. Sí. Sí, sí es vergonzoso. Yo estoy de acuerdo contigo. Tiene que tener pantalones de repuesto. No, no, no puede ser. Tienes que tener un uniforme completo de repuesto como mínimo por jugador. No puede ser. Sobre todo la camisa y la calzoneta, porque las medias te las puede prestar alguien. Sí, la media, pero la camisa y la calzoneta. La camisa y la calzoneta, sí, con el mismo número, pero mucha gente se percató de eso, que era el 23, y es la camisa del 6. Seis. Pero es una multa económica la que se hace sujeto, pero estoy de acuerdo con Nelson. No tendría que suceder eso. No puede suceder en ningún equipo. ¿En ninguno? En ningún equipo. Porque no es... Ya hemos visto también, no me acuerdo qué equipo fue, que los dos estaban del mismo color y no empezaba el partido porque tenían que ponerse el otro uniforme y no lo tenían. No me acuerdo si fue con... No, pero es que nuestro fútbol la ha tenido muchas. Con un equipo de Apastepec, que no me acuerdo. Muchas, muchas. Ha habido muchas, pero tenés razón, Camila. Sí, o sea, habla mucho de nuestro fútbol y no tanto solo de un equipo, que en este caso fue Águila en la final, sino es nuestro fútbol. Pero sobre todo en este partido es importante porque este partido se proyectó muchísimo para afuera, ¿verdad? O sea, lo vieron nuestros compatriotas en Estados Unidos, pero lo vio gente en Sudamérica, o sea, que le tiene cariño al sabor y toda la cuestión así. Entonces, te deja en evidencia un nivel de organización paupérrimo, en un detalle como ese. Sí, y lo que dice Camila, no es la primera vez que sucede. No, no le ha sucedido solo a Águila, pero es algo que no puede suceder. Ya estamos, 2023, ya deberíamos hacer las cosas mejor. El problema es que seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Pero más allá de eso, no queremos tampoco que nos malinterpreten y que queremos opacar el título de Águila por eso, porque aquí salen unas cosas que no lo estamos diciendo. Pero tenemos que decirlo, pero tenemos que decirlo. Pero se tiene que decir. Bueno, lo aclaré porque me estaba preguntando. No, pero es la aclaración en torno a... Es buena. Porque muchos preguntan, ¿Jocoro puede ir y ganarlo en la mesa? Son cuestiones de, que ya lo explicaba Tom, eso es lo que dice precisamente la base de competencia. Pero se tiene que decir, porque es algo que me parece insólito que siga pasando en nuestro fútbol y que pase en un equipo que tiene mayor presupuesto. Mayormente, hay que decirlo, la gente no conoce, a mí me ha tocado estar en equipos que solamente tienen un juego de camisetas. Estamos de acuerdo, pero no debería ser así. Es que ese es el... Siempre me preguntaste vos. Claro. Y yo cuando ya veo eso, le digo al presidente, quiero dos juegos de camisetas. Porque sé que en el primer tiempo usan una y la segunda otra. Porque la mojada se la tienen que sacar. Eso es ya. Yo donde voy siempre pido. Lo primero son las camisetas porque me ocupo de muchas cosas que a lo mejor dejan pasar. Juan, y hay otros partidos que ha sucedido que emanan sangre de la nariz. Claro, imagínate eso. Tiene que cambiar rápido. Tiene que cambiar. Sí. Es increíble, por eso te digo, es increíble. Que solo tengan un juego, es increíble. Pero eso viene, eso viene y es importante de la parte dirigencial que cuando arregla el contrato de patrocinio con la marca, le dice, mira, necesitamos tantos uniformes de primera, el principal, el alternativo y la tercera equipación. Tantos con tal número. Y si no podés, no me des tercera equipación, dame uno y dos y dame suficiente de los dos primeros. Fin. Ya. No nos compliquemos para solventar el problema. Así tiene que ser en todos los equipos. A priori, claro. A priori, volvamos a hablar del partido. ¿En dónde, específicamente, en dónde lo gana Águila? ¿En dónde le gana la partida al Jocoro? En el medio campo, yo te lo decía hace unos minutos, la experiencia de Mayen, que ha sido campeón, el caso de Darwin Seren, con su experiencia. Y por eso me quedo también con lo que vos decís de Melvin Cartagena. Se creció. Pese a que no fue titular constantemente durante el torneo, Melvin se acopló a esos dos de experiencia y realizaron un buen trabajo. Desde ahí, creo que lo gana el Águila. Sí, para mí es el medio campo y también el uso de los espacios amarrando al medio campo. O sea, el hecho de que la cancha sea una cancha a la que Águila por las dimensiones esté más acostumbrado, el medio campo se ve superior al medio campo de Jocoro porque aprovechas más el uso de una cancha más amplia, cancha a la que el Jocoro no está acostumbrado. Por eso, para mí, sí influye mucho la cancha. Compro el argumento de que te pesa mucho la final y por eso la cancha se ve que te ahoga, pero claro, la experiencia de jugar en esas dimensiones te las manejó mejor el medio campo de Águila. Sí. Vamos a imaginarnos cómo fue el juego. Jocoro tenía dos mediocampistas, Águila tenía dos mediocampistas, pero después tenía uno que era Mayen, un medio punta y Jocoro tenía dos delanteros. Entonces, en esa brecha no bajaba Lester Blanco ni bajaba el chico Águila y Mayen sí bajaba, entonces se acoplaban con tres contra dos. Siempre tenía superioridad numérica. Entonces, ahí viene el juego. Cuando uno lo observa dice, tal vez me haya equivocado, pero iba a ser el juego de esa manera porque Castillo utilizó dos delanteros, pero esos no bajaban, entonces hay una brecha, hay un espacio. Y quedaba claro que el que tenía que hacerlo era Lester Blanco porque era el que más se movía. El problema es que siempre se movía hacia los lados. No lo hizo porque vos lo viste, yo lo escuché a ustedes y se quedaba estático y no bajaba. Estamos de acuerdo. Entonces, en esa brecha hay metros que recorrer y si te ganan en los metros que recorrer ya te están teniendo más. Primera brecha, le voy a sumar la segunda brecha porque yo estoy de acuerdo ahí completamente si vas a jugar con dos delanteros uno se tiene que votar siempre, ¿no? Y el problema es que los dos iban a buscar el mismo pelotazo, nadie quedaba sobrando y a la hora de retroceder nadie tampoco le ayudaba al medio campo. Uno y dos, segunda brecha, el espacio que había atrás a la espalda de Wilson Rugama y del mismo Junior Padilla era enorme porque estaba tan partido el Jocoro entre la defensa y el medio campo había un espacio enorme y ahí ahí en el primer tiempo el que más lo aprovechó fue Santos Ortiz porque él se metía se votaba Salazar también se votaba ¿cómo llega el primer remate? El que saca abajo a Danilo Joya que pega en el palo correcto se bota Carlos Salazar gira boom porque estaba ese espacio nunca descifraron ese espacio porque era un equipo demasiado largo porque la cancha le quedaba larga de los dos centrales jugaban en línea no había uno que llegara el otro día lo dijimos Tom cuando yo dije la pizarra si un central no se sale adelante va a quedar muy mal ¿por qué? porque Mayen le va a comer el espacio entonces cuando vos ves eso y ya estás el partido que lo visualizaste vos decís usted que es central juégueme allá pero profe usted juégueme allá porque Mayen me va a hacer un problema entonces adelantás un central y dejás uno entonces son tres no pasa nada y tenés el alquero cuatro no pasa nada pero ahí no lo tiró y jugaba de línea entonces Mayen saca todo eso y esa es la brecha que yo siempre digo no tiene que haber tiene que juntarse depende de cómo mirás el juego voy a la siguiente pregunta entonces y con mucho respeto voy a hacer la pregunta no, sí le faltó valentía al Jocoro en su propuesta le faltó imprimir en la cancha todo lo bueno que había venido demostrando en esta parte ascendente del campeonato no te diría que le faltó valentía sino que la valentía se la ahogó definitivamente porque la cancha misma obviamente le sustrajo su propio recurso pero yo lo veo que al no ser valiente no pudo hacer lo que venía haciendo en el torneo le faltó valentía por un lado lo que interpretamos que no se vaya a malinterpretar porque Agustín no creo que lo interprete porque ya sabemos lo que estamos hablando es que Aguila tampoco no lo hizo hacer de esa manera lo hizo ver mal en este partido era Acuña acá en el medio segundo delantero y jugar con uno solo entonces Acuña iba a empezar y acá un volante que le hiciera trabajar hubiera sido otro partido ya lo hubiera complicado vuelvo a repetir yo creo que no fue porque la valentía de Jocoro sino porque Aguila lo comió y estaba más preocupado en poder agarrar a los jugadores de Aguila de Jocoro más preocupado que inventar el juego porque no lo podían hacer porque Aguila le comió se lo fue llevando se lo fue llevando y fíjate que yo yo pienso una cosa cuando Germán Aguila para mí por lo que la lesión y todo tuvo que haberlo metido en el segundo tiempo yo creo que Carlos Argueta hubiera corrido un poco más cuando entró Argueta tuvo ocasiones yo lo dije a ver en el gusto mío en el gusto de Agustín era Argueta y Aguila si lo tengo que poner si quería jugar con doles tenía que ser así claro porque 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 Argueta es mucho más rápido es más incisivo y este blanco solamente lo pusieron para los cabezazos eso es claro ahora que le funcionó en el polideportivo ahora pero pausa hubo también un punto donde se pudo haber quebrado algo no sé si quebrado del todo pero algo pudo haber cambiado en ese momento sobre todo desde el ímpetu de la cabeza el gol que se come Juan Carlos Argueta correcto es increíble el de cabeza y todavía quedaba tiempo y te ponía dos a uno te ponía dos a uno estaba solo y la mandó arriba ese para mí también es un punto de inflexión en el partido porque pudo algo haber cambiado puede ser que igual Aguila hubiese conseguido el tercero no lo sabemos pero cae llega llega ese gol imagínate cae ese gol y si pones en dudas que cabe la posibilidad de que el guion te cambia que te rompe como lleva la trama Aguila y digan uy ya no nos podemos desbocar tanto porque nos abrimos y puede entrar el segundo y ya nos empata ya lo pones en duda ya lo pones me voy a frenar un poco pero con ese gol a pesar de todo lo incisivo que es Argueta una vez más lo que mata es la administración de la presión porque el tipo es un buen tirador creo que estaba solo creo que lo vio muy claro la ansiedad le ganó y obviamente la ansiedad le gana y la manda por arriba porque se ponía tiro de empate igual si entra el tiro libre de Acuña iba a ser un golazo si entra se empata el partido no es que el Jocoro no haya tenido pero si lo superaron en el trámite lo superan fueron aisladas las oportunidades que tuvo el Jocoro e insisto si ese gol de Juan Carlos Argueta entra creo que hubiésemos tenido otro cierre de partido igual pudo haber sido campeón Águila 2 a 1 3 a 1 quien quita 4 a 1 pero si cambiaba el final del partido fueron oportunidades que las venimos señalando durante todo el torneo por los errores de la defensa del cuadro naranja negro puntuales claro pero también la virtud de irlo a buscar no claro los detalles como dice los detallitos que Águila tiene que mejorar porque Argueta estaba solo solo o sea se pudo haber sentado en su sillón y la falta sobre el tiro libre de Acuña en el primer tiempo una falta que para mí era innecesaria tenías que anticiparlo bueno desde afuera se ve fácil pero sí a ver cómo vieron el juego corti Agustín Castillo cómo lo vieron el juego o no influyeron realmente fueron los jugadores cómo lo vieron para mí fueron los jugadores pero también cuando hacen los cambios tienen mucho que ver los entrenadores Agustín lo pone en el segundo tiempo tarda mucho en poner Argueta por lo menos para mí tarda mucho en poner Argueta hizo nos daba la sensación lo decíamos con Roberto nos daba la sensación que hizo tarde los cambios sí y tampoco para mí no tendría que haber salido Acuña bueno sí yo estaba de acuerdo yo le preguntaba a Roberto ¿no crees que Acuña no todo? bueno se lo preguntaba a ustedes ¿se acuerdan? que lo termine no sé si Acuña tenía que haber salido y salió molesto Acuña ya lo vi pero a veces me ha pasado yo digo a veces que los jugadores porque uno no tiene paciencia a los jugadores y los conoce y yo digo que lo termine por más si tiene una tarde mal pero siempre son influyentes que le pega bien algo pudo haber tenido algo pudo haber tenido sí tengo que terminar con Tom disculpame porque ya se va ya casi se acabó se acabó no pero termino con vos termino con vos lo de los técnicos lo de los técnicos para mí en lo particular te digo es que está pensando en el campeonato todavía sigue reviviendo la noche del sábado no en lo particular Carucha Corti sí mandó en los momentos idóneos sus movimientos supo mover las piezas en los tiempos idóneos del partido yo ahí voy a voy a disentir un poquito con vos porque creo que el planteamiento inicial es el que sí termina por ganar el partido no claro ya después es cuestión de Granito entra para darle minutos por eso Riascos entra para darle minutos yo te me refería ¿sabes a quién? a lo de Dixon y la del Chiqui pero a fortalecer ahí por eso digo sí creo que los cambios fueron para darles minutos porque algunos fueron ya en los últimos pero ojo la llegada de Dixon también fue determinante para sostener a la defensa de Jocoro y la otra la de Chiqui Díaz se junta con Melvin Cartagena para mí en el planteamiento inicial se lo comió al Jocoro y ahí le ganó por eso te digo yo estoy de acuerdo contigo pero los movimientos también llegaron en los momentos oportunos para saber sostener el resultado gracias por habernos acompañado Tom gracias te deseamos lo mejor en la Navidad te esperamos mañana tenemos que seguir platicando de mucho más de lo que se ven en este final de año y felicidad y ya piensa en quién contratar qué va a contratar qué juega sí pensá ya ahí pensando porque sos el asesor y pensando en qué vas a contratar escúchame es que él me mira él me mira afuera de la cama siempre me mira disfrute la semana y ya después comienza a pensar en qué van a contratar que es que la semana le cambia el nombre como lo decimos ya no es Tom que la semana sea no puede disfrutar no importa disfrute toda la semana toda esta semana concentrado en el trabajo haga la gitana no te hagas Ronald haga la gitana haga la gitana ok gracias gracias vamos a ver un video de lo que se ha vivido en la final insisto ha sido satisfactorio para Deportes Canal 4 haber finalizado un nuevo torneo con una final dentro de todo bonita que tuvo sus matices así lo vivimos acá en Deportes Canal 4 así que va a ser duro para ellos y duro para nosotros siempre luché por él para que él ahora obtuviera un triunfo una corona pimienta para Santos está el segundo Santos sorteo penal 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 un gol va enganchando Marcelo mira que buena pelota metió para Melvin se metió Cartagena penal rubierrias gol gol de Águila grítenlo célebrenlo porque damas y caballeros ese bailecito esa celebración ese gol es el título 17 para el Águila espero seguir logrando mucho más acá en este país la celebración de la Copa 17 se va a Cigel bueno que bueno así hemos vivido la final en Deportes Canal 4 sin duda alguna un gran trabajo de todos los involucrados y gracias a ustedes por estar con nosotros seguimos platicando teníamos pendiente este tema de la parte de los entrenadores yo sigo pensando que corte y de entrada como lo plantea se lo termina ganando Agustín y Agustín lastimosamente no no tuvo esas respuestas y que a cualquier entrenador es más él mismo lo decía en una entrevista que a veces puede pasar que a veces se equivoquen a veces no den la tecla o lo hagan tarde ya no puede influir en el partido yo creo que más allá de eso hay que reconocerle a Agustín Castillo lo que ha hecho totalmente no estuvo muy bien estuvo muy bien yo estoy de acuerdo con lo dicho o sea Corti planteó un esquema y el esquema fue digamos no mutó durante todo el partido y le permitió definitivamente dominar al Jocor y salir adelante Agustín yo lo sentí como ya como en el minuto 10-12 ya se estaba peleando con Padilla desde el área técnica con gritos y cuestiones así estoy de acuerdo que la salida de Acuña fue muy prematura porque es un jugador que te puede agarrar una pelota picando y dejarle ir un trellazo y quién sabe es una oportunidad y esperaba muchísimo de quien yo definía como estratega específicamente de la chochera en el cambio de tiempo como para entrar con una nueva actitud en el segundo tiempo lo cual no fue así mira yo creo que el planteamiento inicial es la diferencia pero también hay que marcar o poner el asterisco en que los jugadores son los que más influyen en el partido más allá de las decisiones técnicas creo que al final terminan siendo los protagonistas los que tienen que ser los protagonistas que son los jugadores y es que también hay que entender las diferencias en el plantel de cada equipo chochera hizo un excelente trabajo de la mano de Carlos Romero porque también lo voy a meter en el huacal de la felicitación a Carlos Romero porque lo que han hecho con Jocoro de llevarlo a la final es para aplaudir y aplaudir de pie lo que sucedió en la final si estoy de acuerdo lo de Acuña prematura la salida y cambios que llegaron tarde pero es el planteamiento inicial lo que termina siendo el titular que hace que Águila gane el partido ahora vamos hacia adelante profe porque la final ya fue es algo que ya pasó en dado caso continúa este cuerpo técnico en Jocoro que necesita para mantenerse porque al final lo más complicado en el fútbol y usted mejor que nadie lo sabe es mantenerse ahí al Jocoro le hace falta dar el siguiente paso pongámoslo a mantenerse y lograr ese siguiente paso que necesita el otro día hablaba el presidente porque Carlitos Iraeta lo dijo así el presidente dijo es fundamental el cuerpo técnico para nosotros que estuvo muy bien y creo que lo va a mantener y después hay retoque de Jocoro lo que me interesa y me llama mucho la atención y lo aplaudo y le digo que lo hizo muy bien encontré un Jocoro sólido un equipo que te va a ir a jugar a cualquier lado seguramente el campeonato que viene te va a complicar y te va a sacar puntos ahora seguro y no tengo ninguna duda que Agustín va a buscar algunos dos o tres puestos que reforzar yo no sé cuál será lo verá él pero a mí particularmente creo que un medio más me gustaría más un central más me gustaría un central más y un delantero más uno por línea tres traería y buscaría la manera si son extranjeros ¿se reforzara usted en la portería? en la portería el chico lo dejó crecer el chico lo hizo muy bien para felicitarlo él pone la mano mal la pelota gira así él pone la mano mal y en ese giro de la pelota en el aire hace que el efecto le vaya para adentro la pelota porque si uno lo ve tiene que mirarlo detenidamente para saber cuando le pega así la pelota si va directo la pelota no va a ser así la pelota tiene un efecto le pega con ese efecto adentro de la palma de la mano y va para adentro pero lo hizo muy bien si uno lo ve en el aspecto cómo se mueve dentro del juego uno tiene que mirar continuamente cómo está el juego yo lo dejaría claro que tengo que buscar a alguien un suplente un suplente es decir usted sí juece por alguien en la portería pero que sea suplente exactamente pero a mí me gusta Jocoro me gusta ¿está de acuerdo estás en sintonía con el profe? no estoy de acuerdo con el profe creo que la parte de la portería te lo dije Danilo Joya tiene una proyección fantástica no es la primera final ni la última que va a jugar bueno es la primera pero no es la última yo lo dejo tenés que darle continuidad a Danilo Joya porque el talento que tiene es un diamante en bruto y los diamantes como se fabrican a presión y fuego punto ya pasó la presión y el fuego de una final déjalo que pase la presión y el fuego de más tiempo ¿para qué? para que después pueda abrir y la parte de reforzarse creo que tenés que encontrar tal vez puntos débiles en Jocoro que nos costó mucho encontrar a nosotros previo a la final pero en la final sí quedó expuesto en la final quedó expuesto tenés que encontrar tal vez jugadores que te puedan hacer un recorrido para aplacar esos espacios cuando jugues en este tipo de campos a mí más allá de reforzar porque creo que estamos de acuerdo en reforzar el plantel todos los planteles incluso Águila que es campeón tiene que reforzarse pero no estás de acuerdo si te digo que sería interesante no sé si Agustín lo ve así yo le veo la otra perspectiva ¿no crees que sería interesante el solicitar ya no jugar en el polideportivo tierra de fuego y buscar otra cancha? sería bueno yo creo que sería muy bueno recordemos recordemos que hubo dos intentos que quedaron a medias y que cualquiera de los dos vendría bien uno en el correcamino de San Francisco Gotera alternando obviamente con fuerte San Francisco y el otro en el Ramón Flores Berrios también alternando con Limeño porque con todo y todo y que no son ganchas enormes son ganchas más grandes que le permiten hacer desplazamientos diferentes cubrir mayor cantidad de área con sus propios recursos perspectivas pero es un muy buen punto ¿por qué? yo entiendo o sea el tierra de fuego es un fortín para Jokoro porque es muy complicado ir a ganar ahí y te da cierta ventaja pero al momento de enfrentarte al momento de enfrentarte ya en partidos de eliminatorio ponele o en la final proyectando que vas a seguir llegando necesitas estar expuesto a ese tipo de situaciones e incluso pensándolo todavía más suponete que Jokoro el otro torneo hace también un muy buen papel y se vuelve a meter a competición internacional las competencias internacionales son en canchas más amplias que la tuya o sea si necesitas ese fogueo ¿qué hacen los deportistas de otras ramas? se foguean en situaciones muy similares a las que se van a enfrentar en competencias internacionales también si yo digo porque evidentemente uno está bien en su zona de confort sobre todo porque conseguís resultados pero si querés dar el siguiente paso que creo que el Jokoro tiene que dar ese siguiente paso pues salir de esa zona de confort de su estadio y ahí es trabajo de la directiva buscar algo mejor buscar algo mejor no sé si lo ve así el cuerpo técnico yo insisto es una perspectiva y las perspectivas creo que son válidas el mantenerse ahí es válido el salir de ahí es válido también pero creo yo que para dar el siguiente paso si necesitas también buscar mejores condiciones y ahí comienza desde la cancha y otra cosa es dejarme decirte que lo de Danilo el arquero no te olvides que va a haber selecciones juveniles yo creo que va a estar dentro de una selección juvenil ojalá sin lugar a dudas y ahí va y entonces va a necesitar otro arquero va a crecer muchísimo y ojo hay porteros vamos a llamarles veteranos aunque todos sabemos que veteranos dentro del fútbol nuestro ya son 32 33 años y que nada tiene que ver con la veteranía que están quedando libres de algunos equipos en estos momentos cualquiera de ellos podría ser una muy buena un muy buen plan B para Jocoro por ejemplo si Muñoz está con un proceso de selección sub-21 por decir algo bueno viene por Águila justo campeón yo insisto que es producto del trabajo de la insistencia de estar ahí de mantenerse ahí creo que es producto de eso de la continuidad de la continuidad de la constancia porque ha sido el mejor equipo de los últimos dos torneos y tiene su premio justo tiene su premio justo felicidades a todos los migueleños felicidades a cuerpo técnico jugadores y demás pero tenemos que abrir whatsapp porque evidentemente queremos leer queremos ver que nos dicen nuestros amigos migueleños el whatsapp de la polémica es de ustedes mándenos un mensaje para ustedes quien fue el mejor como lo celebraron como lo vivieron quienes tienen que seguir yo vi videos de gente como quieren que se refuerce todo mándenos a través del whatsapp que lo tienen ahí en pantalla en un ratito lo leemos porque vamos a ir un color porque tenemos que hablar de la celebración espérate que yo vi videos de gente en redes sociales una y fichas de la mañana pegaron el viaje del estadio de San Miguel recibiendo a los campeones de verdad